En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la maravillosa promesa de la oración. Fruto del amor de Dios. Dios, queremos que en este momento pongamos toda nuestra mente y nuestro corazón con la absoluta confianza de creer en la palabra de nuestro Señor Jesús. Cuando dijo, donde dos o más se pongan de acuerdo aquí en la tierra para pedir a nuestro Padre en oración. Él les concederá. Porque donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí en medio de ellos estoy yo. Hoy, juntos, con esa plena certeza, vamos a sumergirnos en una hermosa conversación con nuestro Señor. Donde nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, los ponemos ante la divina presencia de Dios y dejamos que nos envuelva esa magia del amor divino. Vamos, vamos a abrir nuestro corazón con la plena certeza de que recibiremos al Señor y de que es Él quien verdaderamente nos escucha. Santísimo Padre mío, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú que eres grande, infinito, tú que eres un mar de misericordia insondable. Tú que estás lleno de bondad y que jamás abandonas a tus hijos, aquí estamos, Señor, ante tu divina presencia para reconocerte como Dios y Señor nuestro. Te recibimos con profunda fe, Señor, y alzamos nuestros brazos hacia el cielo como almas suplicantes de esa misericordia, Señor. Nos presentamos ante ti, Señor, manchados por el pecado, pero confiados en que tú nos dejarás blancos y brillantes como la nieve. Aquí estamos, Señor, postrados ante tu divina presencia y gracias, Señor Jesús. Porque ahora tú aquí, en medio de nosotros, que por amor te haces presente para que tu sola presencia irradie sobre nosotros sanidad, santidad, purificación. Señor, Señor, ahora que un día más ha terminado, una noche más, Señor, en la que me lleno de alegría para poder dedicar este tiempo contigo, Señor Jesús. Señor, aquí estamos hablando contigo, Señor, aquí estoy yo hablando contigo, Jesús. Y te recibo, Señor, con mi corazón abierto, para que tú, que todo lo ves, puedas tener piedad y misericordia de mí, Señor, indigno pecador. Señor, ya te abro, Señor, ya te abro mi corazón, Señor. Y en esta oración, en este encuentro contigo, quiero que tú me comiences a sanar mi interior, Señor. Yo quiero darte gracias porque me permites este momento contigo, Señor, gozarme de tu presencia, recibirte, Señor, y saber que estás aquí, te doy gracias. Aquí estoy, Señor, y ante todo, quiero pedirte, Señor, con humildad, perdóname, Señor, por mis pecados. Señor, aquí te los presento, aquí te los presento, mi Dios, soy débil. Aquí me presento ante ti, Señor Jesús, indigno de tu amor. Pero con unos brazos sedientos de que tu misericordia se derrame, Señor, y comiences a sanar, a transformar, a liberar, a purificar, Señor, mis brazos. Dios, a ti los elevo para que entonces toda tu gracia y todo tu amor, esas fuerzas vivas, invencibles, poderosas, inunden mi vida, mi mente, mi corazón, todo lo que soy. Y grandes maravillas, Señor, tú puedas hacer en este indigno pecador. Por todo lo que hagas en mí, Señor, yo te doy gracias. Hoy vengo ante ti, Señor, confiado en que me amas, confiado en que aceptaste una cruz y una muerte tan cruel. Por amor, porque me amas verdaderamente, porque diste la vida también por mí, para que yo por ti pudiera alcanzar esa vida nueva después de la muerte. Y yo te doy gracias, Jesús. Y te digo, Señor, déjame tomar tu mano, Jesús. Señor, y con tu mano entre las mías, yo te pido, Dios, no permitas que nada ni nadie, a pesar de mi miseria, que nunca me aparte de ti. Yo quiero que tú obres en mi miseria, Señor, yo quiero que tú puedas transformarme, Señor. Tú eres testigo que yo he querido ser mejor. Pero ahora eres tú, Señor, obrando en este corazón duro, dolido, triste, para que en mí se haga tu voluntad, Señor. Hoy vengo con un profundo agradecimiento por tu gran bondad, porque a pesar del tiempo que he estado apartado de ti, Señor, tú me recibes como el más feliz de los padres, y aquí estoy en tu presencia, Señor Jesús. Gracias por tanta bondad, Señor. Y hoy me sumerjo en esta verdad con tu presencia, Señor. Y me sumerjo en tu presencia con gratitud y te bendigo, porque tu fidelidad es para siempre, Señor. Gloria a ti, aleluya. Porque vives, porque eres mi Dios, y porque estás aquí a mi lado, Señor. Gracias por permitirme creerlo, Señor. Y por permitirme este momento contigo aquí, con mi corazón abierto, a tu amor y a tu misericordia, Señor. Quiero mostrarte, Señor, que quiero vivir agradecido de tu verdad, de tu amor, de tu bondad. Ven y amansa la dureza y amansa, la impaciencia y domina la irreverencia, y ayúdanos a poder con tu ayuda, Señor. Poder un día ser dignos hijos de tu amor, y podamos tener un corazón como el de Cristo. Que podamos amar, que podamos perdonar, y que podamos abrazar a aquel que nos causó dolor. Porque es lo que el demonio quiere, que se peleen las familias y se dividan. Y entonces no hay cabida en el corazón para amar y para perdonar. Y al final, mis hermanos, mírenlo, en los vecinos, en sus compañeros, en familias, en el pasado de la gente que podemos conocer. ¿Cómo terminan los corazones orgullosos y obstinados, solos, enfermos, abandonados? Hoy, Señor, ante ti, dejamos nuestra miseria. Y permítenme que entonces de mi corazón, Señor, brote ese deseo gozoso para alabarte y alzar mis manos, y alabando tu santo nombre, Señor, pueda vivir cada día. Gloria a ti, gloria a ti, aleluya. Te alabo, mi amado Jesús, y te bendigo. Hoy, en tu divina presencia, Señor, y sabiendo que tienes todo el poder para cambiarlo todo, porque no conoces de imposibles, aquí me presento ante ti, Señor. Tú me conoces. Yo te digo, Señor, quiero vivir en esta presencia. Quiero vivir, Señor, confiado de esta verdad. Y aquí, junto a ti, ahora, Señor, encontrar paz. Aquí, en esta conversación contigo, Señor. Poder dejarte también, Señor, además de mi alegría por tu presencia. Gracias por todo cuanto has permitido en mi vida para que yo comience a conocerte. Gracias, Señor, Jesús, porque verdaderamente estás vivo. Gracias, Señor, Jesús, porque estás aquí ahora y te doy gracias. Te alabo, te bendigo. Gloria a ti, Señor, aleluya. Sé que tu sola presencia a mi lado, Señor, mana fuerzas de sanación, porque es que el amor todo lo restaura y todo lo sana y todo lo libera y todo lo purifica y todo lo salva. Aquí estoy, mi Dios, postrado ante ti para que tu amor me salve, para que tu amor me sane, para que tu amor me libere, para que tu amor me purifique, Señor Dios. Ayúdame a poder imitar a Cristo en mi vida, en mis palabras, en mis acciones. Que pueda yo ser fiel. Padre, Padre, te ruego. Inunda mi vida con tu amor, Señor, y sáname. Sana la dureza de mi corazón. Sana mi desamor. Yo sé que tú puedes cambiarme, Señor, y a pesar de mi dureza, tú puedes también cambiar la dureza de mi corazón. Y permíteme poder abrazar sin rabia y sin orgullo y sin soberbia. Y aceptar mi dolor y mi pena, Señor. Tú puedes sanar mi corazón. Yo te lo entrego. Tú conoces mi pena. Aquí te la dejo, Señor. Que tu sola presencia, Señor, me conforte en saber que para ti todo es posible. Y que mi corazón necesita ser sanado, Señor. Y que mi corazón necesita ser inundado con tu amor. Que tu amor, Señor, llene todos los vacíos de mi mente, de mi corazón, de mi vida. Que tu amor, Señor, libere mi mente y mi corazón, y lave mi alma. Y que tu amor restaure mis fuerzas, Señor. Para entonces, gozoso en esa fuerza de ese espíritu vivo de Dios que arde y que se mueve en mí. También mi vida florezca como los campos en la primavera. Gloria a ti, Señor. Muévete en mí, divino Dios. Muévete en mí, Espíritu Santo. Y lávame y restáurame. Yo te alabo y te bendigo a mi Señor. Úngeme con tu bondad. Y perdóname, Señor. Aquí en tu presencia quiero darte gracias por todo cuanto ocurrió en este día, Señor. Quiero darte gracias por todas las personas con las que compartí en este día. Incluso por las que me hicieron pasar por un mal momento, Señor. Y gracias porque has estado allí a mi lado. Y gracias porque ahora puedo tener este tiempo contigo, Señor. Para abrirte mi corazón, Tú que todo lo ves. Para saber que estoy dejando exactamente sobre tus manos, Señor, mi día. Y estoy dejando también mi cuerpo y mi alma para que lo custodie, Señor. Y cuando yo duerma, Tú inúndame con tu gracia y transfórmame y restáurame. Yo necesito más de ti, Señor. Dale paz a mi corazón. Dame la paciencia necesaria para que entonces no me invada la amargura, la intolerancia, la ira. Lléname de amor, Señor. Te necesito. Enséñame a vivir confiando, Señor. Enséñame a vivir amando, Señor. Necesito que tu gracia obre en mí, Señor. A ti levanto mis manos para que tu fuerza salvadora, para que ese amor de tu presencia, libere y purifique y sane y restaure. Jesús, Tú conoces mis dolencias, Señor. Hoy te las entrego. Oh, Padre bendito, recibelas. Y ten compasión, Señor. Ten piedad porque Tú eres todo misericordia y bondad, Señor. Permíteme poder compartir más tiempo contigo, Señor. Enamora mi corazón, Señor, de Ti. Y que mi corazón, unido a Tu Santo Espíritu, formemos una fuerza inseparable, Señor. Señor, tómame. Quiero sentir Tu presencia, Señor. Que mi vida sea transformada, Señor, según Tu divina voluntad. que nos conduzca hacia la gloria celestial, el último de nuestros días aquí en la tierra. Que pueda comprender Tu verdad y que Tu gracia permita que mi fe aumente, Señor. Y entonces yo pueda sentirte y mi vida ser restaurada, porque sólo Tú tienes el poder. Y te alabo y te bendigo y me gozo en Tu presencia, Dios. Ven, Espíritu Santo, e inúndame. Ven, Espíritu Divino de amor. Aquí me entrego ante Ti. Ven, tómame. Oh, Dios Altísimo, hazme Tuyo, mi Señor. Lávame y purifícame. Perdóname, Señor. Quiero ser nuevo, Señor. Quiero creer, quiero confiar. Quiero ser uno en Ti. Déjame sentirte, porque sé que Tú tienes el poder para hacerme comprender y Tu poder puede transformar este corazón duro y Tu poder puede permitir a este indigno picador sentir que Tu presencia me toca, Señor, y me cambias como sólo Tú sabes hacerlo en un instante. Dale paz a mi alma, Señor, y que mis días transcurran en el amor. y permíteme aceptar el dolor de mi sufrimiento, Señor, este dolor que hoy estoy viviendo por la prueba que me toca. Lo uno a los de nuestro Señor, Jesús, Padre bendito, en la cruz, para que te apiadas en mi dolor y me envíes Tu auxilio, Señor. dame la fortaleza para soportar la prueba el tiempo que tenga que sufrirlo, Señor. Y permíteme que en lo adelante pueda permanecer unido a Ti para que entonces mis penas compartidas contigo sean una media pena, Señor. sabiendo que todo lo puedes y que por amor haces grandes maravillas. Te alabo y te bendigo, mi Señor. Gloria a Ti, aleluya, te doy gracias, altísimo Señor. Te presento a mi familia con sus debilidades. Mira a mis hijos. Mira a nuestras discordias, Señor. Mira a mis errores. Quiero enmendarlos, Cristo. Oh, Señor, sé que estoy haciendo cosas que no debo y no me doy cuenta, Señor. Ven y obra sobre estas mentes confundidas, Dios Altísimo. Y no permitas que el demonio irrumpa en aquellos hogares donde hay la felicidad, en aquellos corazones que saben amar y ser buenos. A esos corazones, oh Dios Altísimo, unimos los nuestros para que entonces Tú nos ayudes a no ser confundidos. Te doy gracias, oh Padre, por Tu inmenso amor al enviar a Jesús para morir por mis pecados. Padre, perdón por los que no podemos comprender esa verdad y vivimos cegados, pues aquí estamos a Tus pies para que nos cambies, para que nos ayudes a creer con plena certeza que aunque no te vemos, existes y poder creer que te vamos a ver justo cuando partimos de este mundo. ese es el llamado a Tu presencia para ser juzgados. Ayúdanos a poder llegar ante Ti dignos de aquel reino, Señor, y por eso me postro ante Ti Altísimo, Señor, con mis miserias para que me purifiques, para que en mi corazón solo hayan deseos de imitar a Cristo en amor, en compasión, en poder sufrir en silencio sin condenar ni despreciar para que entonces ese dolor florezca en frutos inmensos e inimaginables delante de Dios. Gloria a Dios, Aleluya, Señor, lávame y dame fortaleza en medio del dolor. Gloria a Ti, Aleluya, oh Dios Altísimo, gracias por este tiempo contigo, Señor, úngeme con la fuerza de Tu Espíritu divino de amor y lávate y lávame y lávate Tú, hermano, que conmigo adoramos, alabamos y bendecimos a Cristo, alábalo, te alabamos oh Señor, bendito Rey Celestial, glorioso Padre, bendito Tu nombre, aleluya, gloria a Tu santo nombre y a Tu amor, Señor, aleluya, a la vida, gloria a Dios, vida, Señor, pedimos, eres luz y luz y luz, pedimos, Señor, eres verdad y esa te pedimos, ya te acudimos como fuente viva para que nos mantengas vivos, oh Señor Dios, ablanda mi corazón y me postro ante Ti para que Tu voluntad en mí haga grandes maravillas, mi Señor, yo te doy gracias porque en Tus manos sé Señor que harás para mí lo que más conviene por mi salvación, ayúdame a ser bueno como bueno es Jesús y ayúdame a ser misericordioso para poder amar como amó nuestro Señor para que entonces desde la cruz así como Él nos ha perdonado nosotros en nuestra pena y en nuestro dolor también podamos perdonar porque es el perdón el que nos ha dado el cielo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen pero ahora me han visto, he vencido la muerte quizás ahora crean y puedan amarse verdaderamente unos a otros, Padre, ayúdanos Tú, ayúdanos Tú a que reine el amor, a que todos esos venenos ponzoñosos del diablo como el rencor y la envidia y la maldad y el resentimiento y el orgullo y la soberbia ya no acechen nuestra alma, ahora que creemos en Ti, Jesús, a Ti clamamos ven y defiéndenos en medio de esas batallas espirituales que no podemos ver cegados por las maldades oscuras del diablo, por nuestra perdición, pero hoy, Señor, a Ti que eres luz, ilumínanos, Tú que todo lo puedes, Señor, mira nuestra miseria, lávanos, Señor, mira mi dolor, apiádete, Señor, gracias por todo lo que me has permitido, gracias por todo lo que me has dado, gracias por todas las veces que has estado allí en esos momentos difíciles y gracias porque a pesar de mí tantas dudas y desaires para contigo a mi Señor, Tú no me has dejado de amar y estás allí para cada vez que yo regreso, perdóname, Señor, pero te doy gracias por estar allí, Jesús, yo te doy gracias incluso por los momentos difíciles que estoy pasando porque es para purificar mi pena, Señor, y con Tu gracia ayúdame a aceptar mi dolor, a tener resignación en este dolor y alegría de saber que estás a mi lado para ayudarme y de que entonces las cosas pasarán y la vida seguirá y que nuestra meta es el cielo y Tú nos darás las fuerzas para continuar porque será entonces de Tu mano, Señor, y te doy gracias. Hágase en mí según Tu palabra, Señor, te digo hoy como lo dijo María y grandes fueron sus dolores pero más grandes fue Tu gloria porque pudo volver a abrazar a Jesús después de que habían pasado tres días de aquel entierro cuando fue colocado en el sepulcro. ¿Qué ser humano podía imaginarlo Padre? Nadie más Tú sorprendiste a María con esa inmensa alegría y a nosotros Tus hijos con la gran esperanza te alabo y te bendigo Señor y te doy gracias. Gracias por este tiempo aquí al lado Tuyo Señor Jesús te dejo mis planes te dejo mis anhelos te dejo Señor mis debilidades ayúdame Tú a ser transformado para parecerme más a Cristo Tú Tú puedes cambiarme en un instante Señor muéstrame el camino para poder vivir esta vida agradándote y dame de Tu gracia para entonces el camino sea más fácil Señor ven y ayúdame yo tiendo mis brazos a Ti Señor y me refugio en Ti recíbeme Señor y apiádete de mí ayúdame a comenzar de nuevo yo creo en Ti Jesús y por Tu gracia podré cada día más confiar firmemente y esperar en Ti gracias mi Señor gracias porque nada puede compararse con este momento que ahora aquí vivo contigo Señor Tu presencia inundando mi vida inflamando mi corazón de fuerza viva que sana y que libera y que restaura porque es el amor mismo gloria a Dios aleluya divino espíritu de amor divino espíritu de Dios sigue sigue sanando y sigue liberando gloria a Dios aleluya Señor gloria a Dios aleluya Señor sana Señor purifica Señor libera sana Señor las dolencias sana Señor el corazón sana Señor el alma sana la mente sana Señor gloria a Ti aleluya aleluya Dios gloria a Ti aleluya doctor de doctores aleluya Señor gracias gracias porque sigue sobrando mi Dios gracias porque sigue sanando Señor mira sana esto Señor sana profundamente Señor yo te alabo yo te bendigo y esta noche Señor gracias por estos minutos contigo quiero encomendarte mi mañana mis planes de mañana pero que sean esos planes ya rectificados por tu misericordia y que no vayan tan cargados de egoísmo y que no vayan tan cargados de vanidad y que no vayan tan cargados de excesos pesados que nos hunden en nuestra relación contigo Señor que la justicia prevalezca y que el amor reine porque eso eres tú y yo quiero ser de los tuyos justos mi Señor para que entonces yo sea contado entre los justos solo tú puedes ayudarme solo tú puedes tomándome de la mano guiar mis pasos mis palabras mis pensamientos solo tú Señor con la oración poder vivir junto a mí y tu sola presencia hacer esos grandes milagros en mi vida para sumergido en tu presencia encontrar tu gracia esa fuerza santificadora y sanadora vivificadora que eres tú mismo en medio de nosotros gloria a ti aleluya Señor gracias mi Dios gracias Dios bueno y bendito sigue liberando Señor y sigue restaurando y sigue sanando entregale tu corazón a Cristo y díselo háblale al Señor bendito Dios escúchanos gloria a ti amadísimo Rey tómanos Señor sánanos Señor libéranos Señor purificanos Señor y ayúdanos a caminar siempre de tu lado y que estos encuentros contigo sean a diario y frecuentes y bendícenos Señor y gracias porque cuidarás de nosotros en esta noche y mañana Señor nos encontraremos una vez más si es tu voluntad por ahora bendíceme Dios amado Dios Señor nuestro Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén gracias Señor Amén